Qué placer, ¿eh? Sí, de verdad, gracias a ustedes por el apoyo desde el principio, porque aquí fue donde sonamos por primera vez y... Y con un demo, como decía Tato, aquí trajimos el primer demo de Becoming, fue la primera de mis sonables que lo hice, no se olviden nunca. Nos enamoramos de la música de Horef, con Charrie, Andrés, Oscar, Douglas... Toda la banda está. ¿Se falta alguien ahí, nuevo integrante? No. No, 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 pues hay mucha gente detrás de nosotros, otros que nos apoyan como Paola, como Juan, Pulito. Pulito, 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 Pulito... El Illuminati es de Cartagena, está buen día ahí. El Illuminati que mandó el mensaje, sí. Allá está feliz con la vela. Muy bien, él le pertenece al mar. Es verdad, sí, bueno. Bueno, muchachos, experiencia europea. Nosotros aquí leíamos muy contentos que la banda alternaba con Wolf Mother. Todo el tiempo, profe, noticias, ese Facebook de ustedes, ese canal que tienen también en YouTube, todos los videos, profe, yo no me los perdía. O sea, en serio, yo ya voy a hacer los bloopers, ¿por qué no sacan un DVD con bloopers y cosas de esos? Oye, hay material, hay material. Hay muchas cosas. Además que esa experiencia también los ubicaba a ustedes, París, Londres, Phil Manzanera, Wolf Mother... Muchachos, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Además, guerriéndola. Como el sanduchito de Coachella, esos guerriéndola. Y cargando los equipos por el lúcido, cargando amplificadores... Así fue, tal cual. De cierta manera fue como volver a empezar, pero no nos importaba porque total era un territorio nuevo y pues hay que hacer la tarea completa. Entonces así nos tocara en pequeños lugares o en lugares grandes a nosotros conectar y desconectar. Así es. Así es.